Macedonia, la puerta, la puerta que está cerrada, el espacio que hoy está casi vacío, uno solo de los chicos de la COPE, Juan, que vino a limpiar, Vale, puesta detrás de su computadora, lista para musicalizar, para la pista que está vacía. No importa, terminaba la milonga y pensando en otra vuelta, el último tema que ponía era volveremos de los García Arena, somos volvedores compulsivos, vamos a volver. Con su errante ritmo bruto de altidón, tropezando en danza fuerte a nada de escuelas, en su bien es la vereda, con un barrio de estación, ya comienzan a emprender la retirada, decorados con nostalgia y un adiós, del que queda en el andén a mano alzada, aplicando la esperanza de que pegue en el giro, volveremos, reza alguno en su promesa, desde el borde de una mesa, en un brindis que vendó, volveremos disfrazado de la luna, pa' que no quede nocturna, sin la surda del burlón. Volveremos en la roncha de los bombos, que acompaña del quilombo, que acaricia la canción, o en la fónica garganta del domingo, la del tanto de los picos, armonías de tablón. Volveremos en la roncha del feriado, en un borde anaranjado, o trepados a un camión, volveremos en esquinas de algún barrio, donde existan escenarios, o en el viento, porque no, volveremos en el gol de los portones, en milonga de salones, o en la fiesta del cumbión. Volveremos en la lluvia de febrero, en el sol de los inviernos, en el vuelo de un corrión. Volveremos en el humo del cigarro, en la risa del borracho, su huelven y su dolor, volveremos en himno descampizado. Vamos a volver al barrio, con herida y con perón. La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué te ves? De Marciarena viejo. ¿Volemos? ¿Volemos viejo?